sexo drogas y rock and roll que más se puede pedir esto es en nuestro review de dirt la nueva película biográfica de la banda mosby crew que se estrenó en netflix y que la verdad está muy rockera hola cómo están amigos de sala de cine mi nombre es iban montesino bienvenidos sean el día de hoy para platicar acerca de este nuevo film una película autobiográfica de la banda mosby crew una banda que en los años 80 alcanzó pues absolutamente el estrellato estamos hablando de esa época en la que surgen las bandas de glam rock estas bandas del sunset boulevard de los ángeles de tipos pintados con grandes cabelleras un heavy metal muy fresón clavado más bien en la onda de me quiero divertir quiero echar pata quiero drogarme quiero cotorrer que deriva del glam rock y que se llama hair metal y que va a hablarnos de estas bandas que tenían ya saben no hermetal las gareñas muy largas con mucho spray muy güeros muy ambivos y que se desarrolla en una escena y en sunset boulevard en los ángeles de donde salen bandas muy representativas como twisted sister los propios guns n roses poison white snake bon jovi y por supuesto la banda que la risa esta película mosby crew es decir la verdad es que no soy un gran fanático de este tipo de música del derivado del glam rock y convertido en el hermetal de pronto me gustaba y cuando era muy chavito algunas de estas bandas como script row y bla 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 pero no no soy muy fan de mosby crew así que decidí que quizá no vería la película porque realmente no me interesaba mucho conocer su historia y sin embargo me sorprendió mucho porque al empezar a verla me topé con una película muy divertida bien hecha bien dirigida por parte del señor jeff tremming quien se ha dedicado más bien a hacer cosas con jackass y ridiculousness todo este asunto como muy mtv muy extravagante que se refleja en la película pero que viene muy bien con la forma y la actitud que tenían los señores tommy lee mick mars nicky six y vince neal la película está basada precisamente en un libro que escribieron ellos aunque la voz cantante me parece que la narrativa la lleva más que nada nicky six en algunos como viñetas o fragmentos de la película vemos la narrativa que toma bien es ni el que toma tommy lee para contarnos la manera en la que ellos se acercan a crear esta banda mosby crew va mucho conforme al librito nos va a contar del principio al final pero lo hace de verdad que manera muy divertida comienza por supuesto en los inicios de la banda como cada uno de ellos llega y uno empieza conociendo la historia de nicky six que es profundamente fuerte vaya historia la que tiene este señor y cuando uno dice claro pues de ahí vienen los rockeros de una familia destrozada de una situación muy compleja hace muy bien la película de contarnos la visión de tommy lee un chico totalmente de casa apoyado por sus padres prácticamente un chico fresa que de pronto le encanta el glam rock el heavy metal el hard rock y decide meterse a este mundo y como van formando la banda los primeros 40 minutos va a ser la parte de la historia de cómo se forman en la clásica historia de luchar en crecer de cómo van haciendo estas canciones bien hechas pero pues insisto solamente para llamar la atención de las chicas para poder tener sexo para poder drogarse para poder pasársela bien después nos van a contar la etapa de la cúspide los problemas de las drogas que son bastante fuertes y que entonces nos hace pensar si realmente nos gustaría meternos tan profundamente en ese mundo del rock y por supuesto va a llegar a la parte del drama con los problemas dentro de la banda y los problemas personales de cada uno de ellos pero la verdad es que es una clásica película triunfadora además con un estilo muy ochentero como estas películas así sencillas simples pero bien hechas de los 80 la verdad sin duda alguna te vas a pasar muy buen rato mientras la ves vas a disfrutar de la música de motricro que me sorprendió la verdad es que el soundtrack está muy bueno 34 canciones nuevas y me hizo recordar que de pronto si cuando yo era un chiquillo escuchaba yo por ahí que los que los que ha llegado de débil home sweet home por supuesto doctor feel good eso es y vaya un cúmulo de grandes éxitos que de pronto descubres que si parece que conocías mucho más de la banda motricroo de lo que tú mismo te imaginabas de dirt tiene para mí tres estrellas y media no es una obra de arte no es una gran película pero tiene todas las cualidades de una buena biografía fílmica la verdad es que está incluso mejor editada que la ganadora del oscar bohemian rhapsody pero pues por supuesto no es queer no le gusta a todo mundo y además es una netflix no está haciendo tanto ruido pero de verdad si te gusta el rock y si te gusta asomar de estas películas biográficas creo que no te va a decepcionar te la vas a pasar increíblemente bien con estos cuatro mozalbetes ávidos de echar desmadre y de echarlo hasta el límite muchísimas gracias por vernos el día de hoy mi nombre es iba montesino espero que esto les haya gustado recomiendenos alguna otra biografía musical que valga la pena por favor allí en los comentarios si pueden regalarnos un like nos harían muy felices y si se suscriben vaya nos vamos de peda con mafricro muchas gracias por vernos el día de hoy que tengan un excelente día bye i